Soy Andrés Bermúdez, soy graduado de la Facultad de Artes y Humanidades en el 2006 y les quiero contar un poquito del libro en el que hemos venido trabajando hace un año. Se llama Los debates de La Habana, una mirada desde adentro y básicamente durante el último año yo estuve escribiendo este libro junto con 30 asesores técnicos que participaron en la negociación de paz en el equipo del gobierno. Yo mismo trabajé durante dos años en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nos sentamos durante un año a conversar sobre cuáles fueron los debates más difíciles que hubo en la negociación, cómo se fueron resolviendo, cómo se fueron argumentando, cuál es el mejor modelo que nos permita sustituir la coca en el país. ¿Basta la justicia para satisfacer los derechos de las víctimas o se necesita también otro tipo de derechos? ¿Se necesita cárcel o no cárcel para las personas que dejaron las armas? Entonces en este libro lo que hacemos es que agarramos cada uno de esos debates contándole de una manera que no es académica, que no es tampoco un resumen de lo acordado. Queremos dar insumos sobre lo que fue la negociación, lo que está en el acuerdo, la manera como se llegó a lo que está en el acuerdo. Esto no es una defensa cerrada del acuerdo de paz, sino una mirada hacia adentro de cómo fue el proceso de negociación. No solamente para entender cómo se llegó al acuerdo de paz, sino que podamos ponernos de acuerdo en cómo resolver algunos de los problemas más grandes del país. Porque al final, y esto es lo más importante, la experiencia internacional ha demostrado que las transiciones más incluyentes, las que incluyen a un mayor número de actores, son las que logran ser más exitosas en el tiempo. Entonces este fue nuestro granito de arena. Logramos financiarlo completamente con plata de cooperación internacional y eso nos permitió hacer el libro de acceso completamente gratuito. Pueden descargarlo completamente gratis en el enlace que aquí aparece. Y la idea es que entre más gente pueda usarlo, quizás tendremos también mayores herramientas para navegar esta transición en la que estamos viviendo. ¡Gracias!